para ampararnos, porque no es justo que este señor, ah bueno, pero es que se vieron en mi pena, este señor debería estar en la cárcel, las penas son muy livianas, lo que él hizo, que él lo sabe, se quedó en el aire entonces, y ya con esto se protege y sale abajo, entonces, ¿qué tiempos estamos viviendo? Queremos justicia, queremos protección a las víctimas, y queremos ver ante nuestros ojos que la gente que está en el poder, como lo he dicho en otras ruedas de prensa, no lleve a cabo actos ilícitos, que no condicionen un trabajo, un cargo, una posición en alguna empresa, ¿cómo puede ser que en estos tiempos sigamos siendo tan sumisos y tan ingenuos de creerle a una persona que tiene la venta de justicia? y que desgraciadamente está en el poder, porque está ahí también por culpa del Congreso, que no tomó acciones al saber que este señor estaba sentenciado como violentador, ahí lo dejaron, o sea...